La verdad que es una alegría tenerte acá. Y además cómo no va a alcanzar, mirá lo que es esto. Mirá, tenemos para hacer seis programas con vos. Pero es impresionante. Estaba mirándolo esto recién y... ¿Qué te pasa cuando ves como un raconto de todo lo que hiciste en tu vida? No lo puedo definir, no sé. No lo sé. Vuelvo a recordar cosas. Sí. Pero recuerdo las agradables. Más allá de que me comí seis en la... En seis goles, me refiero. Con Checolovacca en el debut como mundialista yo. Qué triste, ¿no? Arrancar con dolor. Tiene que ver con nuestra historia. Vos sabés que tiene que ver con la argentinidad. De arrancar mal para después levantar. No, sobre todo arrancar mal. Después yo dirá que hay que esperar el milagro. Pero más allá de esto, porque en primer lugar lo mirás por arriba al hombro. ¿Esto quiénes son? Centro Europa. ¿Qué es Centro Europa? Checolovacca. ¿Qué no van a hacer los Checolovacca? ¿Qué saben de fútbol? ¿En qué hablan? Claro, ¿en qué hablan? Eso es importante. No se sabe esa gente que habla. Y vos, caminá, caminá por corrientes y vas a comer a las cinco de la mañana, viejo. ¿Sabes dónde estás? En el granero del mundo. Qué barro. Sí, el granero nos quedamos ahí. En el grano. Sí. ¿En un grano? En un grano. Cuando yo... Cuando yo... Cuando a mí me toca... Parece que lo estuviera ordenando el relato, ¿no? Pero para mí me toca el primer mundial, el de Suecia. Miguel Ángel Merlo, que era un periodista que se dedicaba más al automovilismo, pero era un gran periodista de todas maneras y sabía todo. Hizo una traducción de Fran Futbol respecto de cómo jugaban los alemanes, que eran uno de los equipos que Argentina iba a enfrentar en la primera parte de ese campeonato. Entonces se lo llevó a los jugadores a la concentración y, ojo, pero, mira, a papá. A papá. A papá. ¿Qué venís con él? Ay, qué sabés qué. En chucrúmenos como estos. Bueno, pero más allá de todo este recorrido... Sí, vamos a seguir al revés. Al revés. Vamos a empezar por Catar, porque no nos gusta mucho, era el último mundial. Karin, ¿cómo le va? A ver cómo se vino Chica Dark, ¿no? Hola, muy buenas noches. Sí, hoy estoy más roquera. Para recibir a este invitado. Exactamente. Con orgullo recibimos a Enrique Macaya Márquez y, como decían, vamos a ir a Catar 2021. Porque Enrique cubrió 17 mundiales desde Suecia en 1958. Y es el único periodista que ha hecho esta cobertura, que más mundiales cubrió. Y con Mebol le entregó un reconocimiento justamente en Catar. Mirá. Ha sido un maestro para mí. Con una leyenda, con un gran tipo, con el hombre que cubrió más mundiales en la historia. Enrique Macaya Márquez. Lo tenemos aquí, es una gloria, es un orgullo. Pero, ¿cómo está viviendo este momento, Enrique, a sus 88 años? Porque el mundial arrancó el día de su cumpleaños. Evidentemente, parece que lo hubieran hecho a propósito. Pero bueno, lo estoy viviendo con una gran satisfacción, con orgullo, fruto del reconocimiento que tienen los demás por la labor que ha desarrollado y por lo que todavía puede desarrollar y lo que significa. De todas maneras, yo quiero siempre poner el acento en todos ustedes, que son los que de alguna forma me han seguido. Y por otra parte, no puedo dejar de pensar en mi familia, que si el fútbol es un juego de conjunto, si más allá de las individualidades está el equipo, mi familia ha sido el equipo. El regalo de la Colmebol, pintado a mano. Hermosa foto. Y están todas las fechas de los mundiales. Un Enrique Macaya Márquez de unos 50 años, muy fachero. Muchísimas gracias, muy amables, fantásticos. Buenísimos, buenísimos. No, fue fantástico. No te conviene mantenerla siempre inflada, porque si se desinfla se arruga. Tienes razón. Entonces, claro, te doy de inflarla, ¿verdad? Comentario fuera de contexto está como raro, pero sí, sigamos. Pero está bien, esto que acabamos de ver, tiene que ver con el reconocimiento de la Confederación Sudamericana, en este caso en particular. Pero también se relaciona y se vincula directamente con FIFA y con los intereses de FIFA. Macaya en un momento relató fútbol, ¿no? Que fue comentarista. Pero fue bonito. Vamos a ir, nos va a decir Enrique quién ganó, pero vamos a ir al año 83 a ver un partido relatado por Enrique, un partido entre Argentinos Juniors y Boca en el Estadio Monumental. Escuchen y vean. Ahí está su equipo. Aquí va Juan José López. ¡Va entrando Careca! ¡Gol de Boca, Gareca! Avance de Boca por la derecha, pelotazo cruzado, anticipo. Y así Boca se pone en ganancia por un tanto contra cero cuando entrábamos a disfrutar los primeros 28 minutos de este primer tiempo. Aquí va Domínguez. Ahora prosiguiendo Valle, sigue Domínguez. ¡Domínguez! ¡Gol de Boca! ¡Domínguez! En veloz contraataque, sorprende adelantado a la defensa de Argentinos Juniors cuando restan 10 minutos para que finalice el partido. Ahí le pega Espíndola. ¡Gol de Argentinos! Con tiro libre, vieron ustedes, ubicando la pelota abajo. Junto al palo izquierdo de Gatti pone la igualdad en el marcador. ¡Qué bárbaro! ¿No te acordabas de esto? No, el interrogante es quién tendría que haber relatado. Claro, y fuiste vos. Porque evidentemente yo reemplacé a alguien. Claro. Yo había relatado también algunos partidos, ¿sabes qué? En un juvenil en Bolivia, por ejemplo. Que no había llegado el relator y yo relaté. Tampoco es una ciencia tan precisa. No, no, no. Pero vos tenés que... Pero ¿por qué te dedicaste solo o más que nada a comentar y no a relatar? ¿Por decisión propia o por qué? No sé. Hay muchas cosas que se me dieron en la carrera mía como profesional de esto, de casualidad. Y esto se dio porque me pusieron de comentarista alguna vez y ahí quedé. Y a mí me interesa mucho ser comentarista en cuanto a que por ahí yo soy consciente que no tengo la capacidad para regalar emotivamente alguna imagen muy definida que tienen con gran libertad... Los relatores. Los relatores. Los relatores pueden avanzar sobre eso. Yo no lo siento eso. No. Yo no lo siento. Yo siento más el análisis, más la respuesta. Hay que abrazarse a las explicaciones. Hay que abrazarse a la tecnología. Lo que venga agregado con la tecnología y con el conocimiento de la tecnología, mucho mejor. Y este hombre a lo largo de su carrera se ha abrazado también a mucha gente. Entonces hay muchos colegas que quieren mandarle este saludo. Qué decir de Enrique, que es un maestro, que es alguien a quien admiré como televidente, como oyente. Y ni qué hablar cuando empecé a trabajar de esto porque cada palabra suya es una enseñanza. Haber compartido trabajo con él, aunque haya sido poco tiempo, para mí fue maravilloso, una bendición. Y ni qué hablar, compartir alguna que otra cobertura en algún viaje de Copa América, de Copa del Mundo. Y ahí sí que las sobremesas valen más que cualquier situación que se pueda vivir al aire. Y siempre me quedo con una gran enseñanza, Enrique. Nunca te dejes convencer de que te pagan por hacer lo que te gusta. Porque te van a pagar si lo haces bien. Enrique, yo lo quiero mucho. Usted lo sabe y lo admiro profundamente. Y le decido siempre lo mejor a usted y a toda su familia. Siempre Macaya fue muy claro en sus conceptos. Una persona realmente, repito, excepcional. Número uno en su carrera, al margen de haber logrado el récord de mundiales. Eso es poco. Lo que vale es como persona y el reconocimiento que tiene en todos los lugares que va. Por eso para mí es un momento muy lindo poder hablarle a Enrique, decirlo. Conozco también a su familia. He viajado muchas veces al exterior con él. Y sé lo que es como persona y como compañero. Por eso desde acá, mis felicitaciones a ese invitado de lujo que es Enrique Macaya Martins. ¡Qué buen! ¿Sabes qué? Con el ETO, a donde íbamos armábamos el equipo. A donde íbamos, nuestro equipo, el equipo de los periodistas. Y desafiábamos. O a los que trabajaban para la selección, como cuerpo técnico de selección. Hemos tenido partidos muy importantes. Bueno, vos fuiste jugador o no. Casi más importantes a veces que los partidos de la cancha. ¿Jugaste? Jugué, jugué mucho. Y Leto también y todo. Teníamos un lindo equipito. Y entonces competíamos. Y siempre. Y él dice, porque no lo dijo ahora. Pero él habla del respeto y demás. Yo me siento respetado por los chicos, por los jóvenes. En general, uno sugiere cosas o da consejos o recomienda determinadas cosas puntuales. ¿Sugerencias? Sugerencias. Con mucho respeto. Y una de las sugerencias fundamentales es el respeto. Es decir, para criticar, tenés que tener conocimiento. El conocimiento del conocimiento agregado. Y después el respeto con que se dicen las cosas, respecto del qué, va a ser juzgado. Circunstancialmente, porque jugó bien, porque jugó mal o por lo que fuere. A mí Cacho Fontana una vez me dijo, vos inventaste el usteo. ¿Cómo decís? ¿Cómo? Que vos inventaste el usteo, porque yo te estuve observando. Y vos tratás a todo el mundo, tratás de usted. Y digo, ¿sabés qué? Tenés razón. Y no lo hago de casualidad. Lo hago de desprofeso. Mirá. ¿Por qué? Porque marco la distancia. La distancia, claro. Entonces, yo puedo tolerar, puedo verlo con buenos ojos. No me puede parecer mal que alguien tutee, algún jugador, ¿cómo te va? Que tenga cierta amistad, una buena relación. Pero en mi caso particular, lo que a mí me interesaba era mantener la distancia. Él iba a valorar. Si yo decía que había jugado bien, él sabía si había jugado bien o no había jugado bien. Él iba a valorar en toda su dimensión un juicio de alguien que se supone tenía que saber para poder juzgar. Qué bueno. ¿Y te ha pasado de, bueno, criticar a algún jugador por un partido y que te hayan llamado, te hayan encontrado? Algún pequeño, ¿sabés cómo? Maradona, por ejemplo. No, pero Maradona... Ah, vos te andás con chiquitos. No, no, pero con Diego era fantástico porque... Un día te odiaba, un día te quería, o sea... Sí, pero Diego, pero... Digo lo de Diego porque justamente es un poco el símbolo, el ejemplo. Emblemático. Claro. Y un día me dice, Sister Peter, ¿usted siempre lo ve jugar mal? Digo, no. Yo lo veo jugar mal cuando juega mal y lo veo jugar bien cuando juega bien. Chame, hablando de Maradona, vamos a ver esto, Karin, ¿o no? Sí, vamos a ir al año 94, más específicamente al Mundial de Estados Unidos 1994 y vamos a verlo, Enrique Macaya Márquez, justamente con el gran Diego Armando Maradona. Mirá. Cuando tiran la pared, Cani pasa. Cani pasa. Usted me la toca redondo. Claro, ahí está. Usted es redondo, ahí está. Métela. ¿A poco Cani hay? Claro, ahí. Cani, que le queda atrás, me lleva a Manola. Está bien, ahora voy a Canilla yo, yo me voy acá. Ahí está. Yo soy Canilla y cierro la pelota acá. Yo llego. Yo llego a la pelota. Sí, perfecto. Y Canilla se lleva a Manola. Yo lo único que... Está bien, pero me tenés que decir a mí cuándo termino, cuándo lo pido, cuándo estoy en el aire. Y no, yo miro el arco, o sea, no veo al arqueo donde está. Y le pego con todo el pie, con todo el pie al primer palo. Tengo la suerte de que se clavan en el ángulo. ¡Gol! 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 Último, voy. No, no sé, pero lo que yo me acuerdo que de pronto discutíamos y nos enfrentábamos porque teníamos puntos de vista diferentes sobre un hecho muy puntual. Pero más allá de eso, vos fijate qué generoso que era Diego. De pronto digo, quiero ver nuevamente el gol que le hiciste a Grecia, por ejemplo. Entonces, sí, bueno, lo juntamos en el campo de juego con la pelota. Bueno, yo me acuerdo de esto porque yo me acordaba de algunas cosas. Y yo laburaba de esto también. ¡Claro! Y él laburaba de eso. Y él laburaba de eso. Entonces, si nos poníamos de acuerdo, la sacábamos bien. Y me explicaban esto, me explicaba al aire realmente cómo era la jugada. Pero bueno, creo que Maradona era muy inteligente y vivo. Sí. Y sabía con quién estaba, ¿no? No, no, sí. No, claro. Bueno, tenemos saludos también de exjugadores. Querido maestro Macaya Márquez, no quería dejar pasar esta oportunidad de saludarlo a alguien que era hermoso ser analizado, observado y escuchar el comentario de él. Ese comentario siempre sincero, transparente, profundo, que nos ayudó muchas veces a reflexionar también. Y a llevarnos a ver el fútbol como un juego, es un lugar, un espejo, donde todos los profesionales, los periodistas, los analistas, los comentaristas, tienen donde mirarse. En esa persona, transparente, proba, querible, tiene un sentido del humor extraordinariamente bueno. Todo lo mejor, Macaya querido. Todos conocen al Enrique periodista, pero pocos conocen al Enrique jugador de fútbol. Un fenómeno, Enrique. Un ida y vuelta, un temperamento. Si habremos tirado paredes en el Parque Avellaneda, Enrique, un abrazo grande. Pero tirábamos paredes, las paredes de ahí. Tenían una empresa de emolición. Tirábamos paredes en el parque porque no quedó nada, ni un ladrillo. No, nada, nada, no quedó nada, todo ahí. Una de las cosas que no se puede dejar de lado es el respeto con que se critica. Y el respeto con que se critica se fundamenta, se basa y se construye partiendo del conocimiento. Pero tenés que ser respetuoso. Vos no podés decir, este no puede jugar más, este es un pata dura. No, no es así. En una época los dos sacamos ventajas, Macaya, porque estábamos en sorpresa y media nosotros en Canal 13. Y era la antesala de fútbol de primera, lo cual era todo el mundo esperando ver los goles y los comentarios. Y un programa muy, muy esperado porque no se podía ver en otro lado. Karin, remontame a esa época. Por Dios, esa música. Ya la música nos transporta desde el año 85 y hasta el año 2009 y pasando por distintos canales. Enrique Macaya Márquez condujo y también comentó fútbol de primera, un programa que cambió la televisión, cambió la manera de ver el fútbol, también acompañado por Marcelo Araujo. Y vamos a ver fragmentos de ese gran programa. Esta pelota no entró, no entró por donde tiene que entrar. Es decir, el poste, el travesaño y el poste, por allí no entró. Ahí la pelota, ¿está del lado de afuera o de adentro? No, del lado de adentro, porque ahí se ve un destello del lado de afuera, puede ser el reflejo del sol. No, te la discuto muerte, está del lado de adentro. Todo el mundo estaba convencido que había sido. Yo le digo a la gente de gimnasia. Sí, hasta que usted le cambió la idea a todo el mundo. Me para por la calle hasta mi churrito. Pabrito me dice, no fue el gol. Los chicos, no puede ser que lo carmen, no puede ser. A partir del próximo domingo va a estar con nosotros, hablando de otra cosa que él también sabe y mucho, que es de fútbol. ¿Habrá que vestirse así? Sí, cancha de Bélez Arfield, insisto, y San Lorenzo frente a River Plate. A punto de ingresar en el estadio de Bélez Arfield, los equipos de River Plate y San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo le va, Palermo? Buenas noches. ¿Qué tal, Macaya? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, yo creo que usted debe estar un poco más feliz que nosotros, que estamos muy habituados a este trámite de todas las noches de los domingos, ¿no? Sí, bueno, pero se dio esta posibilidad de poder charlar un ratito con usted y, bueno, acá estamos. Bueno, si tenía que haber ganado River, ¿por qué tenía que haber ganado River? ¿O no tenía que haber ganado River? El empate está bien. Yo creo que, en general, el partido fue muy parejo. Muy bueno. Está bueno que... Ahí viene a Marcelo, ¿eh? Está bueno que aparezca Marcelo, porque Marcelo sí que por allí la gente más recuerda. Por los relatos. También, los relatos y la forma de relatar. Claro, obvio. Porque creó un idioma nuevo en esto. Hoy en día hay una mezcla. Ya hay... No está tan definido, ¿no? No, ahí hay un aspecto radial metido adentro del televisivo. Claro. El grito, la euforia. Bueno, son estilos que se van dando y la gente va haciéndose costumbre con el consumo. O sea, la fueron construyendo, digamos. Bueno, ahora, no sé por qué acá en Vivo para dos se le ha dado por ver la memoria de la persona que viene invitada. Y vamos a ir a ¿Qué pasó ayer? ¿No es cierto, Karin? Sí, exactamente. Justamente que hablábamos de Marcelo Araujo. Vamos a ir al torneo Apertura del año 92, partido Platense-Boca. Detrás de este relato comentario hay una anécdota. ¿Cómo se acuerda? ¿Yo no puedo ver que se ría? No. ¿Quién es? Porque ya sabe a dónde vamos. Esto no te puedes olvidar en tu vida. Claro. Vamos a ver. ¿En serio? ¿Qué pasaba en esta transmisión? Y después Enrique nos va a contar qué pasó ayer. Mirá. Sí, hasta ahora es el final. Boca está ganando 2 a 1. Se viene Medero, 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 Medero. Se lo hace, me voy. Medero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca, Luis, Adrián, Medero! Basta para mí, ¿eh? Señoras y señores, buenas noches. No. Se fue, se fue, se fue. Dijo, basta para mí. Si lo haces, vos fijate que en el relato. Él dijo, si lo haces, me voy. Él dice, si lo haces, me voy. Sí, sí. Y después dice, señores, señores, buenas noches. Y se fue. Bueno, vos tenés que estaba... Lógicamente, uno tenía que pensar, bueno, lo están de acuerdo. Lo tienen preparado. Lo han preelaborado. Claro. Nada. No me había comentado absolutamente nada. Se lo ocurrió en el momento, me voy, me voy. Igual Ter Nelson estaba haciendo campo de juego y siguió con el relato. Lógicamente, otro profesional de la Gran Siete. ¿Cuánto faltaba para que termine el partido? Dos horas treinta. Porque era con alarga y penales. No sé, pero... Bueno, pero eso tenía... Eso es lo que tenía Marcelo. Bueno, pero él fue un precursor en muchas cosas. En esto y en muchas maneras de relaciones. Muchos comentarios. Un montón. Pero bueno, muchos colegas que no se quisieron ir se hacen presentes en estos mensajes. Ahí tienen al querido Enrique Macaya Márquez. Es símbolo del periodismo. Y es un buen amigo. Un hombre que da buenas referencias, da buenos consejos. Que trata bien con sencillez y humildad todo el mundo, que no se le ha creído. Cuéntele ahí a los chicos los campeonatos de periodista que hemos jugado a favor y en contra. Allí en Pepirí, cerca de la cancha de Huracán. Algunas ganadas, otras perdidas. Era un número cinco de gran categoría. Jugando en el Parque Avellaneda con los veteranos, Enrique. Pero además jugaba con los colegas. Y hemos jugado a favor en la Copa América de Brasil, en algunos lugares de Europa, de América. Que sigan los éxitos. Y no me abandone el periodismo porque usted es una marca registrada. La verdad que tienen un invitado de lujo. Un verdadero maestro. Un tipo a que yo le debo mucho. Tuve la suerte de poder trabajar muchos años con Enrique. Fue un tipo muy generoso siempre. Siempre te dejaba una enseñanza. Fuimos compañeros de viaje. Estuvimos en mundiales. Siempre fue un tipo... Además, Enrique es un tipo que tiene un carácter espectacular. Gran jugador de fútbol. Enorme jugador de fútbol. Quiero que sepas que te quiero mucho. Quiero que sepas que fuiste muy importante en mi carrera. Y que, bueno, te voy a estar disfrutando en este rato que vas a estar con esas dos grandes personas que son Caro y Julián Weich. Un abrazo grande. Hemos vivido muchos años trabajando juntos. Y nuestras vidas también, paralelamente, tenían altibajos. Sí, sí. Casamiento, divorcio, hijos, problemas. Bueno, pará, con Macaya hablábamos. Para estar en 17 mundiales, no te tuvieron que haber pasado muchas cosas. Porque te engripás, internan un familiar. Seguro. O sea, cualquier cosa que te pasa, te saca del mundial, como un jugador. Y vos tuviste la suerte que en 17 mundiales te agarraron en el momento para ir. Sí. Y también fue una aventura porque pasó por nuestro canal, ¿no es cierto, Cari? A ver si se acuerda de esto. Exactamente. Vamos a ir a los 90. Y como toda celebridad que se preside tal, tiene contra y estuvo acá. ¿Era privado o estatal? No, creo que era Romay. Estuvo acá presente en toda estrella, tiene contra con Antonio Carrizo, con Juan Carlos Calabro. Así que vamos a verlo. Al fin te encuentro. Pero al fin te encuentro yo. La estábamos hablando. Realmente es un honor. El maestro de las letras, García Márquez. Continúo, continuo. No, no. Escucháme una cosa. El señor Enrique Macaya Márquez, uno de los grandes en la lista del público. Yo dije Márquez también. Sí, señor. Compañero de todos. Vamos a juntarnos una banda. Vamos a juntarnos y se entre la radio. No sé que estuve hablando con Pedro, quedé asorado. Dicen que hay problemas con talleres. ¿Qué pasa, Macaya? Estuvo preso. Estuvo en Egipto. Estaba hablando con Pedro y me dice el chico. Dicen que hay problemas con talleres. Usted es un desinformado. ¿Y por culpa de quién? ¿De los periodistas que no informan? ¿Cómo por culpa de los periodistas? Yo que me leo toda la revista. Una carrera que empezó en Suecia, señor. En Suecia empezó el señor. ¿Y cuánto hace que está con esta carrera? Pero no lo estoy diciendo. En el 58, el primer mundial que vi. De ahí vi todos los mundiales. ¿35 años? Sí, señor. 35 años que está perdiendo el tiempo, Macaya. De mi parte. Es un recuerdo muy especial para esta gente. Unos fenómenos. Sí. Unos fenómenos. Me cuesta. ¿Por qué? Sí, porque me cuesta. Porque yo soy así. ¿Qué querés que hagas? Me cuesta. Porque yo reconozco que hay muchas cosas que se dieron de casualidad. Y no solamente como consecuencia de la suma de valores, de la capacidad o del conocimiento. No es solamente eso. Yo tengo que tener eso. Es inapelable. Eso es irrenunciable. Y lo tengo que tener. Y voy a tratar de tenerlo. Y voy a tratar de mantenerlo. Pero además hay circunstancias que yo no puedo manejar. Y que la vida te las pone ahí. Y bueno. Pero te las pone por algo. Si no, se la hubiera puesto otro. Tenemos información. Sí. De que tenés virtudes ocultas. No. Sí. Las vamos a desenmascarar en este programa. Claro que sí. Porque vamos a verlo al señor Enrique Macaya Márquez. Primero, haciendo un truco de magia. Esto fue el sábado Bus. El programa conducido por Nicolás Repeto. Sí, sí. Está chequeado. Y está muy bien el truco. Qué miedo me da. Y después lo vamos a ver jugando al golf con otros periodistas deportivos. Mirá. Lo primero que necesito es comprensión ante un eventual fracaso. Bueno, muy bien. Abriendo el paraguas se llama. Está bien. ¿Tienes algún billetito? Tengo, tengo, tengo. Acá un billetín. Ahí está. ¿Un billetín? No, no, no. ¿Billetín digo? No, es uno de los... Es el mismo del programa. No, no. Vas a ver que me acuerdo de pedírtelo de vuelta. Acá tranquilo. Acá tenemos un lápiz. ¿Tenés un lápiz? ¿Sabes? Sí, cuidas. Vamos 50 y 50, Pablito, con este. Mirá. Del banco. ¡Oh! Ah, ¿me salió mal? No, te salió perfecto. ¿Qué salió otra vez más? ¿Se rompió? Sí, te salió mal a mí. Tomá. ¿Cómo? Grande, David. ¿Qué pasó? ¿Está enterizado? No, está perfecto. No, 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 no. Acá se le ha cambiado el papá. No, 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 no. ¡Mirá! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Viene, Enrique! ¿Qué hacés? No, 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 no. Tirá, tirá. No te va a ver canchero. Dale, dale. Con la mano. Trampa otra vez. No, viejo. Sacás a pelotas. Qué viejo atorrante. Está insultando. Es rapidísimo, viejo. La saeta rubia. Está insultando. ¡Muy bien! ¿Y dónde lo tiraste ahora? Sí, sí. ¡Qué bárbaro! Acá, Matías. Acá, Matías. Así que... ¡Toma! ¡Toma! Perdón. Perdón. Sí lo hace. Sí lo hace. ¡Un ladrillo! Ahí está. ¡No puede ser! Con Matías Martín y Walter Nelson. Y Walter, sí. Y Fabri. Y Alejandro Fabri. Y Alejandro Fabri, verdad. Y con Walter también compartimos muchísimas cosas. Vos decís que el conocimiento, las casualidades, todo lo que nombraste antes que no me acuerdo. Si no hubiera sido esto, ¿qué hubiera sido? ¿Qué me hubiera gustado ser? Sí, claro. ¿Qué hubiera sido? Es otra. A ver las dos. Bueno, me hubiera gustado ser músico. Mirá. Sí. Y pianista. ¿Y empezaste, tocaste y probaste nada? No. Pero yo soy un tipo que conoce algo del jazz tradicional. Es decir, yo me fui a New Orleans para ver el jazz tradicional. Es decir, viajé especialmente. O sea, que te gusta mucho. Con mi señora teníamos, no digo un convenio, pero nos poníamos de acuerdo en decir, a donde no nos lleva el fútbol, porque en el fútbol también venía, ¿eh? Pero a donde no nos lleva el fútbol, vamos solos. Claro. No nos vamos a perder. Si no, a la India no vamos nunca. Claro. ¿Cuándo te toca? Y fuimos a la India. Y fuimos a, bueno, fuimos a toda la parte. Fuimos a todo el mundo. Y se han casado. Sí. Ah, te gusta cada tanto casarte, ¿no? Seguirito. Sos jodón, ¿no? No, no, pero además lo que teníamos que era poder responder a esos interrogantes que nos plantea la vida casi permanentemente. Y no es tan sencillo, ni es tan fácil. Y no se trata solo de Fangio o Vila o esto para que te entienda el otro, ¿no? Pero, bueno, yo lo asumía con el criterio de que no todo viene de regalo, está bien, pero hay una parte que de pronto generosamente te viene de regalo. Y sí. Al principio, cuando comenzamos con la nota, dijiste que todo se hace en equipo y que el equipo tuyo era la familia. ¿Quién es la persona más fan de la familia tuya? Bueno, mi hijo porque está vinculado con esto, por un lado, ¿no? Pero no sé quién es el más fan porque tengo cinco nietos. ¿Ah, sí? Claro. Ah, yo creo que acá tienen un saludo de ellos. Gracias, gracias por haber sido el abuelo que fuiste, que sos, como dije. Y voy a decir siempre, para mí, ustedes dos fueron mis segundos padres. Siempre estuvieron pendientes de todo, de que no nos faltara nada, de que sigamos nuestros sueños, de ayudarnos en lo más mínimo. Gracias por acompañarnos siempre, por inculcarnos los valores que nos inculcaron, por seguir enseñándome al día de hoy tantas cosas que en la vida siempre se prenden algo nuevo, no importa nada que tengas. De mostrarme que, no sé, yo vos te llamo y siempre estás en algún lugar nuevo, no parás. Así que, gracias por todo eso. Gracias por dejarme que te saque toda la vajilla de tu casa para que yo me pueda mudar, porque pusiste un partido de fútbol y me abriste la puerta, muévele, me dijiste, hacé lo que tengas que hacer y me ayudaste un montón. Pero más allá de lo material, gracias por la clase de persona que sos. Te amo, te admiro y como me dijiste alguna vez, se van agotando las palabras donde quedan los sentimientos. Te amo. ¡Oh, me emocionan, me emocionan! Ya está, hace como el aujo de decir chau. Hermosa. Me voy. Si sé esto, me voy. Esta es Juliana. Sí. Que, digamos, yo tengo dos chicos, chicos, de mis cinco nietos, los más pequeños, que son los de mi hijo, y tres de mi hija. Y Juliana es una de esos tres. La que te desvajilló. Yo me di cuenta de que de pronto, yo sé que no es tan fácil vivir en estos momentos, sobre todo en nuestro país, y para los jóvenes, en donde todos están mirando que este se va, aquel se va, mi amigo se fue, el otro no quiere volver. Entonces, y yo me lo cuestiono eso, yo me lo cuestiono, y a mí me preocupa, y me preocupa seriamente. Hoy te hablan de la inteligencia emocional, te hablan de... La artificial. La artificial, y vos decís, ¿cómo es esta historia? No. Pero lo que sí te va a dar la vida son este tipo de saludos de gente que te quiere. Mirá. Hola, Henry. Bueno, acá te habla tu nieta preferida. Espero que la estés pasando muy bien, y en nombre de toda la familia, te queríamos agradecer por todo lo que haces, y por todo el amor que nos das. Que nada, sabés que sos nuestro ejemplo a seguir, y nada, que en el próximo mundial, voy a ser la que va a estar a tu lado. Así que nada, felicidades y un beso grande para todos. Mi amor, mi amor. La, pará, la preferida, la que va a ir al mundial con vos. La preferida. Esta es la más chica. Este es un peligro. Sí, eso sí, seguro. Pero le interesa el fútbol. Mirá. Ah. Le interesa el fútbol. Le interesa el fútbol. Por eso es una novedad para tu generación, el ver a las mujeres apasionadas por el fútbol, jugando, comentando, dirigiendo, referiando, están en todos lados y están buenísimos. Pero vos que venís del fútbol solo de hombre, es un... No, no, y que tenés como la obligación de haber sido jugador o haber jugado en algún momento, sin ser el profesional, profesional de primera categoría, de todas maneras tenés que tener el conocimiento basado en la experiencia, la experiencia vivida, ¿no? Gracias por haber vivido. Gracias por haber vivido. Bueno. ¿La pasaste bien? Muy bien. Perfecto. No, muy bien.